STC Noticias, información sin límites Don Miguel, cuéntenos cuál es la problemática que ustedes han tenido en lo que es el invierno y verano en este lugar Pues fíjense Wilmer que este siempre invierno y verano es un criadero de zancudo y es un paso pues que lo habitan muchas personas de aquí del barrio y todo el tiempo les toca pasar brincando porque todo el tiempo se mantiene esta agua Otra recordatoria para el señor alcalde, a ver si también él podría echarnos la manita con tubos aquí y nosotros haríamos el trabajo porque realmente pues así es como se logran los trabajos municipalidad y vecindad, nosotros estamos en toda la disponibilidad de hacer el trabajo si él nos daría los tubos para hacer este trabajo porque este sí tiene como más de unos 150 metros de largo y siempre se mantiene invierno y verano esta charca de agua aquí Don Miguel, cuéntanos cuánto tiempo han sufrido ustedes con este problema a esto ya hace durante como 15 años, como 15 años que está este desperfecto acá y acá pues salía solo de aquí de estas casas pero ahora ya un pozo que tiene la silvia silvia de don Figueroa ya colapsó también y está saliendo agua también verdad y todo eso pues como ahí habita gente verdad siempre sale día a día el agua entonces y todo eso viene a perjudicar acá con este criadero de zancudos que hay y realmente pues es malo para toda la vecindad porque usted sabe las enfermedades que están dando ahora el dengue, el zika y un montón de enfermedades va Don Miguel ya para finalizar un llamado también a las autoridades de salud que se acerquen a ver este problema Fíjese que yo he ido al centro de salud varias veces y el señor lo que me dice el encargado de salud que ya van a venir y que ya van a venir y nunca se han acercado fíjese a un señor que es del rodeo Don Adán Ortiz a él le he ido dos o tres veces y me ha dicho que ya va a venir y que va a venir y nunca ha venido entonces se le hace recordatorio al señor que pueda si tiene la voluntad de venir y colaborar con con la vecindad de por acá pues alguien algo nos puede ayudar va se lo agradeceríamos mucho STC Noticias Información sin límites